Inmortale Dei, fragmento, la Iglesia es sobrenatural y espiritual. Aunque esta sociedad, la Iglesia, conste de hombres, lo mismo que la sociedad civil, sin embargo, por su fin y por los medios que posee para conseguirlo, es sobrenatural y espiritual, y en esto se distingue esencialmente de toda sociedad civil. León 13 1885